Un gusto estar en el aguacate, hoy tuvimos muchísima asistencia en esta reunión en la cual venimos a comprometernos con cada una de las peticiones de la comunidad del aguacate. Seguimos trabajando, vamos a trabajar el alumbrado, vamos a mandar la máquina a arreglar unos bordos de abrevadero y unas represas y de igual manera vamos a apoyar a las escuelas, los caminos y a difundir que va a ser la fiesta del aguacate en estos días y que tenemos que venir a pasárnosla bien aquí con nuestros vecinos porque Río Verde es de todos y el aguacate pertenece a la capital del mundo, Río Verde. Buenos días. Muy bien, nos gustó que nos diera acompañado, creímos que no iba a llegar tan temprano como lo hizo y gracias aquí, estuvo bien. Pues bien, estamos contentos de que haya venido a resolver nuestros problemas que tenemos aquí, que necesitamos de la comunidad como el alumbrado, el bacheo y esperemos que sí nos dé pronto respuestas para poder parar nuestras fiestas que tenemos en esta comunidad. Las fiestas patronales de la comunidad del aguacate son del 16 al 24 de junio, se les hace la invitación a toda la gente que venga a divertirse un ratito con la familia, es una fiesta muy familiar, muy bonita, queremos activar la economía, agradecemos al señor presidente su visita y su colaboración a todas nuestras peticiones.